Estamos en un momento Hace unos cuantos segundos este bonito paisán estaba Haciendo un sonido muy fuerte Nada más que Ya dejó de hacerlo Estamos en el Zoológico, la pastora en el municipio de Guadalupe, Nuevo León Acá está otra que está cantando, o sea, quiere salir en pantalla para hacerse famoso Zoológico, la pastora en Guadalupe, Nuevo León a través de Turismo México Zoológico Zoológico, Nuevo León a través de Turismo México Zoológico, Nuevo León a través de Turismo México Zoológico, Nuevo León a través de Turismo México